Nuestro amigo y compañero Radamés Salazar, el estado de Morelos, lamentablemente ha fallecido. Un parlamentario serio, un legislador responsable, cuidadoso, es una ausencia insustituida. Ya tenía cuatro semanas, muy delicado. Todos los días estábamos pendientes de él. Cuatro semanas en estado crítico. Hoy se nos adelantó, hoy partió. Nos sentimos muy tristes y nos sentimos con profundo dolor. Le mandamos un abrazo a toda su familia, a Rabin, a su mamá, a sus hermanos, a sus seres queridos, a la gente que siempre quiso y quiere a esta familia Salazar en Morelos. Gracias. 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 Gracias.